hola mis padres amigos y amigas bienvenidos a este nuevo video el momento esperado ha llegado por fin ha llegado hoy es el dia hoy es el momento en este video justo ahora va a ser el momento ya les explico he llevado mi cagune a nuevas alturas, nuevas elevaciones ahora tendre nuevos mundos, nuevas fronteras me cruzare mas alla de muy dramatico simplemente he evolucionado mi cagune aplausos llevo subiendo rogol desde que se hizo como un mes que salio el juego, dos semanas no se y recien por primera vez tendre un cakuya que si valga la pena y estamos hablando del kenka 2 el kenka 2 por fin ya lo tengo ya lo obtenido y vamos a probarlo a ver de que es capaz esta cosa en mis manos asi que ahhh bueno ya estoy en el juego ahhh es el momento es el momento como quisiera que le pongas musica a este juego lo diré en cada video cada video hasta que Sushi, el creador del juego me escuche y diga listo, me ha llegado una gran idea a la cabeza pongamos musica a ver tomamos la carnecita ya tengo 6.111.000 TRC yo se algunos 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 podrían decir chao como hiciste esta carne si el día anterior te faltaba un montón chicos recuerden que a veces estos videos yo los grabo algún día antes o dos días ok vamos a ver vamos a ver ya ya lo tengo y eso es para mi etapa del kenka 2 aquí esta 5 millones de RC que necesitaba sin requisito de nivel no necesitaba nada de nivel así que y luego me faltan 7 millones y medio ya estoy trabajando ya me falta solo 1.400.000 ahí un par de días más los voy a tener yo se a mi me toma un par de días ustedes yo se un día no más ya tuvieran todo pero a mi si me toma al menos unos 6 días más o 7 quizás la semana entera así que yo la verdad si no me quieran creer todavía no lo he visto he estado esperando el momento solamente estaba parmiando RC no lo he querido ver ni probar ni siquiera una sola habilidad nada nada porque quiero ser un novato con él como siempre como de costumbre me gusta ser novatada probando algo y eso es lo que voy a estar haciendo pero para que nadie sepa quien soy perfecto ahí estaba mi nuevo nombre el sin nombre ahora soy el sin nombre nadie me reconocerá seré irreconocible ni por la ropa ni nada que hice hecho power jamás soy totalmente secreto y por cierto chicos en la descripción del video estarán unos códigos nuevos que han estado pasando ustedes muchas gracias o también ayudó el 2RC por ahí tendrá unos 300.000 o 400.000 de RC no estoy seguro cuantos códigos son 3 o 4 vamos a ver el momento esperado el momento ha llegado vamos a hacerlo épico wow 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 ya me estas pegando alguien ok esta zona zona peligrosa al exterior no lo quise matar por el hecho de que es obvio osea quiero mostrar mi kakune pero chicos no me sigan a ver a ver a ver a ver como se activa esta es la etapa 6 así que supongo a ver con el 1 tranquilo tranquilo no se preocupe no se preocupe igual voy a probar mi kk1 kk2 perdón un momento esa es la primera cola luego teniamos las 2 colas vamos a repasar estoy haciendo perdiendo el tiempo lo se lo se es que es un momento épico los momentos épicos hasta los anime se demoran ahi esta mi kk4 luego seguia este kakuya hermoso que la unica desventaja que tenia este tiempo de carga se tenia mucho osea se ponia muy lentos con el 4 ahora supongo que con el 5 wow wow ahi esta wow 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 No Me encanta! hoga por que sale todo esto semanticu a ver y a ver si este, no lo canzalo es lo que dice centipit osea se ah! ula mira y esta Also no me gusta el color también de mi kk1 pero no puedo leeri si esta diciendo hambre toukka y un montón de cosas cosas que no puedo entender vamos a ver ahora vamos a ver voy a probar las habilidades pero voy a ir a la arena mejor porque acá los daños a veces pueden ser pasados que el de la arañita estoy seguro que va a aguantar todo pero igual no voy a salir la arena necesito a alguien que quiera que lo pruebe a ver aquí doy el golpe normal a ver ahí está bústate rápido esta persona tranquilo no está bien está muy bueno tranquilo amigos un ratito ok vamos a ver que hace la E a ver me tengo que ir allá porque no se están tranquilos deberían probar las habilidades pero bueno ya ustedes las han visto mas o menos solamente las voy a hacer por mi y luego me voy a poner a matar gente fuera de la arena igual todos mis videos siempre se ven la arena ya no quiero la arena a ver si presiono E ok me lanzo pero eso es lo que quiero probar por eso quiero que haya alguien quiero saber si esto es un agarre o algo bueno aquí hay algo extraño que me va a ayudar vamos a ver a ver la E es que quiero saber ok ah simplemente golpea simplemente golpea eso es lo que quería ver la R si o si a ver los pusieron tirarse acá no los quiero tirar del lugar ok esa empuja esa empuja si lo recordaba y la F es el ataque bueno a ver ahora la F la F ahí está se pida está bueno está bueno tiene buen alcance y todo pero obviamente pesca que uno es mucho mejor pero vamos a ver voy a estar mirando que tan bueno es este combate ok yo no quería la arena porque la arena lo dijo de siempre pero vamos allá vamos allá wow pero de uno se cuente en atacar por que me quieren matar por que me quieren matar que les pasa ya me aburri ya me aburri ah por que me quieren matar ah que me quieren matar me estan atacando más me estan atacando más oye que me estas atacando ahi esta lo mate uuh que fácil es matar con esto que fácil es matar con esto no ah pecan tu uno también ah pecan que uno vete Esperemos, esperemos, esperemos Lo botamos Pero no fui yo, no fui yo, pero lo botamos, no importa No importa, me voy a recuperar Modo gallina, modo gallina Modo gallina, modo gallina Huye Cheo, huye Cheo, recuperate y... Ahí está, ahí está, voy a morir, no, no, no Por favor Señor Stark, no me quiero ir No, no, no Estoy muriendo No Ay, este juego siempre pasa lo mismo Todos quieren un pedazo de Cheo Un pedazo de Cheo para todos Transformación épica, transformación épica Ahí está Vengan todos, vengan todos Me voy a meter en las peleades En las peleades Ahí está, no importa No importa Puerta Puerta Tengo una super habilidad aquí Y no duraré en usarla Mi objetivo Mi objetivo de ninguno Esa araña es mi Mi objetivo, o sea Obtenerlo Ese ataque, ¿dónde vino? Tranquilo, tranquilo, hey No, no, voy a morir Pfff Jajaja Ok Me ha equivocado en cheque Lo que están diciendo que Soy el premio gordo O sea, el premio gordo Soy un Soy un premio Esperen, no Lleva a morir Lleva a morir Ahí está Lo voy a meter Toma Lo voy a meter Si, lo voy a meter A uno A uno A uno me acostumbró Ahí está Lo voy a meter Lo voy a meter Todos se meten igual Después de muerte Esta vez no dure nada No, así no se puede Mejor voy a salir de la arena Y matarlos a todos Voy a probar la diferencia Afuera Ya les avise a todos No se si eso es bueno o es malo Pero Vamos a ver Y si aquí yo hago esto Uh Ahí está Uno, uno, uno Oye, vete, te pecan Que duro Va a ser problemático Ok Guau, ahí está Mira, eso es bastante fuerte Ahí está Me, 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 no huya Guau, guau, guau Guau, guau, guau Oye, esa araña Oye, esa araña O está difícil, oye, esa era difícil De la araña Uuuh, no lo crees De la araña Ahora, ahora es tu turno Ahora es tu turno Buena, buena Estuvo bueno Ahora es tu turno No, se nos dieron más Llegaron más No, no, ya por fin Llegué a una araña Wuuu Creo que le pegamos a estos dos Pero no importa no importa casi 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 aqui me gusta mas porque aqui aunque me hagan focus esto es para hacer mas ahi esta tu tambien no jaja esta muy bueno chicos esta muy bueno este kakune no me arrepiento de hacerlo en todas las horas que he estado jugando a ver una ultima yare lo mismo cuando tenga mi pepac mi pepac en uno a ver a ver vamos aqui hay alguien que no sabe lo que va a pasar toma ahi va ahi va no jaja ahi esta ahi esta uff tiene una buena arma esta que es agua yo lo cambié vamos tengo que demostrar que lo cambié por una buena razón claro esta que ya tengo el kakuya ha salido ha salido ahi esta ahi esta ahi esta lo voy a ha quitado su kakune ha quitado su kakune ahi esta ahi esta no esto esta muy fuerte chicos esto esta muy fuerte cae cae de hecho creo que el nivel bueno ya el nivel aca fuera cuenta asi que bueno de todo ufff 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 ufff